El día de hoy mi compañero Marcelo Camarógrafo y yo estamos visitando la colonia Teopanzolco, en donde podemos encontrar dos buenísimas opciones, una es pan dulce y café y también tenemos una frutería donde nos van a platicar lo que nos vienen ofreciendo en esta temporada. ¿Cómo está señor Alejandro? ¿Ya está listo? Ya estamos listos, mire aquí arreglando la fruta, la verdura y todo lo que ofrecemos. Muy bien, platíquenos a partir de qué hora tienen ustedes servicio. Los establecimientos están abiertos de 7 de la mañana a 3 de la tarde, contamos con servicio a domicilio también. Ok, muy bien, tiene frutas, verduras, abarrotes, ¿qué podemos encontrar aquí? También tenemos semillas secas, chiles secos y un poco de abarrotes. Ok, bueno, ante la contingencia no podemos estar muchas personas aquí adentro, de qué manera están trabajando ustedes. En estos días estamos trabajando dejando pasar solamente una persona, se atiende y enseguida se deja pasar otra persona y a los que no quieran venir o que sean personas mayores tenemos servicio a domicilio y con gusto les doy el teléfono. Teléfono es 777-327-6266. Perfecto, también su vecino nos está ofreciendo pan y café todos los días. ¿A partir de qué hora está trabajando él? Es el mismo horario de 7 y media a 3 de la tarde, de lunes a viernes, de sábado, perdón, y los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ok, bueno, pues muchas gracias y esperemos que mucha gente venga aquí con ustedes, especialmente los vecinos de la colonia Teopanzolco. Claro, aquí son bienvenidos cuando gusten, la hora que gusten, los atenderemos con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias.